Quita de la ropa Quita de la ropa Y ahora que suena el punteo Y los hinchas de Ripper Y los hinchas de Boca Quita de la ropa Quita de la ropa Quita de la ropa Este es un perreo porno Este es un perreo porno Quita de la ropa Quita de la ropa Que esto se va a calentar Tra pa delante Trapa adelante, pa' que los hombres se pongan delirantes Trapa atrás, trapa atrás, para las mujeres que les gusta por detrás Trapa atrás, trapa atrás, para las mujeres que les gusta por detrás Súbete la falda, baja el pantalón, súbete la falda, baja el pantalón Que esto se está calentando un montón, que esto se está calentando un montón Y este es un perreo porno, este es un perreo porno Quítate la ropa, quítatela ya, quítate la ropa que esto se va a calentar Quítate la ropa, quítate la ya, quítate la ropa que esto se va a calentar ¿Y dónde está la fiestera? ¿Y dónde están los fiesteros? ¿Dónde están las fiesteras? ¿Y dónde están los fiesteros? ¿Me calientas? ¿Me provocas? Quiero comerte esa boca Me calientas, me provocas, quiero comerte esa boca Dime que quieres, dime que buja, dame perreo, que eso me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Perreo me gusta, perreo me gusta Y desde Argentina, Lore, Roque, esto es me gusta Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra ¡Eh, Matiche!